Durante la intervención pública realizada por el ministro del Interior, José Serrano, en la Asamblea Comunal que por la seguridad se desarrolló en el recinto SAME, el secretario de Estado insistió en que la comunidad debe organizarse para combatir la inseguridad. Definitivamente el punto de partida para erradicar la violencia criminal es erradicar también la violencia social. Ya no podemos permitir que se comience a hacer costumbre estos hechos cotidianos de ver muchachos por ahí fumando algún tipo de droga o conociendo simplemente todos que hay chicos, chicas que están consumiendo droga. Añadió que no hay que dejar pasar por desapercibida este tipo de situaciones y tratar de ayudar para combatir el microtráfico. Hay que saber diferenciar bien entre lo que es el microtráfico, que es el delito y el tema del consumo. Los consumidores no son delincuentes, los consumidores son víctimas de ese delito. Lo importante de esta reunión era mantener este diálogo para establecer un proceso técnico que tiene definido ya nuestro Ministerio del Interior con nuestra Policía Nacional, que son las Asambleas Ciudadanas, que van a estar a cargo ya del nuevo oficial que se presentó acá en el circuito. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, refirió que con eso se logrará una mejor coordinación entre la comunidad y los miembros de la fuerza pública. Pero aquí viene un llamado a la comunidad. Debemos ser parte activa para fomentar la seguridad en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestro cantón, en nuestra provincia, en nuestro país. Hago un llamado a todas las personas que quieran participar, que se sumen, que se sumen. Que en estos nosotros no estamos viendo tiendas políticas, partidos políticos, sino que nos une el dolor que sentimos cada uno de los ciudadanos por la inseguridad que estamos viviendo. La presidenta del recinto SAME, Kerli Acuña, dijo que esperaba la presencia masiva de la comunidad en la siguiente asamblea, que se la programó para este martes 15 de marzo a las 16 horas 30, en este mismo lugar. Y comencemos a trabajar en la lucha por erradicar el tema de la inseguridad. Seguimos caminando como ciudadanos con acciones constructivas para hacer una patria mejor, más justa, solidaria, y sobre todo que nuestros niños puedan caminar, puedan andar tranquilamente, nuestros jóvenes también puedan educarse con un conocimiento pleno y llegar a la excelencia, que es lo que nosotros como ciudadanos debíamos querer. Si nosotros fuéramos un poco más unidos, aquí la seguridad también fuera ya erradicada de esta cuestión, de esta manera que hemos tenido. En SAME, Diana Bravo, su noticiero.